¡Hey! ¡Hola amigos! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, nada más que para agradecerles por los 12.000 suscriptores acá en YouTube. La verdad es que es increíble, me parece algo, una locura total. Me pone muy contento y que obviamente que disfruten del contenido que voy compartiendo en redes. Y algo que me estaban pidiendo muchos vía Twitter, vía Instagram y aquí también en los comentarios de YouTube es que vuelva a hacer un video con preguntas y respuestas. Así que, para todos ustedes que me quieran preguntar algo, pueden comentar este video o por Twitter e Instagram en alegrawe, arroba alegrawe con el hashtag alegrawe responde. Me pueden hacer cualquier pregunta hasta el sábado, hasta este sábado que viene y voy a responder después en un video todas las preguntas que se pueda. Así que, ¡a preguntar amigos! ¡Adiós!